¿Por qué desperdicié media hora entrenándote? Ahora la pulpa se asienta en la limonada. ¡Bombea! 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 ¿Por qué estoy trabajando aquí? Ni yo puedo responder eso. Sé lo que necesitas, la hierba de la presidencia. ¡Ay, caramba! ¿Por qué trajiste eso aquí? A. Es legal. B. Está de moda. Y C. Necesitas relajarte. Los Simpsons van a conocer a este mago que le idealiza que se va a convertir en la próxima presidenta de los Estados Unidos. Pero para lograr eso, tendrá que romperle el corazón a su madre, quien fue la única que estuvo ahí desde siempre. Ponte cómodo que te cuento. Ahora veremos reunión madre e hija. Todo comienza cuando los Simpsons entran a una casa de cosas mágicas y conocen al asombroso Ed Sock, que les dice que si buscan un baño, vayan al restaurante de aquí a la vuelta. También reparo teléfonos. Teléfonos inteligentes. Él es mi hijo. No es tan inteligente. ¡Papá! Bart le pide al mago que le dé un regalo patético de magia porque es lo que le gusta a su hermana. Y el mago le dice que la magia no es patética porque así hizo que se levantaran muchas minitas. ¿La ropa para elefante le queda ajustada a Homero? ¡Pequeño demonio te voy a... Le dice que si le gustan las cosas del futuro, pueden pasar adentro que también sabe cosas del tarot y todas esas cosas. Lisa le dice que no cree en eso, pero el mago le comenta de que en el futuro se convertirá en la presidenta de los Estados Unidos, Homero dejará el alcohol y Bart será un santo. Todo iba bien hasta que se pone a ver las cartas que saldrían para Lisa y Marge. Y resulta que entre ellas dos las cosas no iban a ir del todo bien porque iba a haber muchos problemas. Y saltamos en el tiempo, vemos a una Lisa más grande eligiendo a qué universidad está por ir. ¿Qué importa? Perdieron su brillo cuando Netflix compró Yale. También aparece Bart que dice que no irá a la universidad porque ya es un gamer profesional. Ya en el desayuno podemos ver a la familia más grande y también está el abuelo que le dice que está orgullosa porque le descubrirá las soluciones a todas sus enfermedades. Aparece también Milhouse que quiere invitar a Lisa al baile de graduación, pero como no se anima a cantarle, lo contrata a su papá para que lo haga por su cuenta. Esto a Lisa obviamente le parece patético y solamente no dice nada y se va. Bart le pregunta por qué le cuesta tanto elegir universidad si es lo que siempre soñó. Todo ha cambiado desde que era niña. La universidad cuesta una fortuna y ¿realmente sirve de algo? También le hace recordar todas esas veces que ella dejó de lado la diversión por ser una niña aplicada. Y Lisa recuerda momentos en la playa. Encima todas las universidades la aceptan y Lisa se pregunta por qué se siente tan vacía. Para colmo, Marge llama a toda la familia para este momento tan importante. Hasta la pequeña Maggie que ahora ya es un poco mayor. Se ponen a cantar y todos están contentos esperando la decisión de Lisa. Yo, yo no iré a la universidad. Marge asombrada le pregunta si esto es algún tipo de broma y Homero le dice que no se preocupe, que él tampoco fue a la universidad y dice que es rico en el mejor sentido, no tiene préstamos que pagar. Aquí Marge le explica de que estuvo esperando este momento durante mucho tiempo porque es el sueño que tiene una madre de darle a su hija lo que ella no pudo tener. Y vos dirás, después de este discurso emotivo Lisa le hizo caso pero la muy forra le dice que no y Marge se pone todo triste. Le lleva una ensalada como para percibar las aguas pero comienzan a discutir de nuevo y Marge le dice que es una desagradecida por no haber elegido una universidad así que se pelean y se encierran. ¿Podría ser que por fin soy el padre favorito? Maggie, ¿de qué lado estás? ¡Ay, tú sí sabes qué decir! Ya en un segundo encuentro Lisa le dice que no sabe qué elegir y Marge le pide que por favor antes de tomar una decisión hable con la persona que siempre estuvo ahí para ella y Lisa va a ver a Ned Flander que le dice que está confundida y que no sabe qué hacer así que Ned le da el mejor consejo que le puede dar un padre a su hija buscar trabajo y valerse por sí solo Lisa le agradece por el consejo y se va a buscar un trabajo en el centro comercial pero las cosas no son como ella esperaba ¿Por qué desperdicié media hora entrenándote? Ahora la pulpa se asiente en la limonada ¡Bombea! 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 Volviendo a casa le dice a sus padres que el trabajo es horrible y Homero le contesta de que todos los trabajos son horribles por eso te pagan para hacerlo Marge le pide por favor que ahora sí decida ir a la universidad pero ella se niega Un día mientras Lisa atendía a este chico que solo señalaba las imágenes se da cuenta de que no sabe leer cuando le pregunta le dice de que no sabe pero ella sí y aún así está en este basurero así que se le ocurre una idea de crear una academia para ayudar a los chicos que quieran aprender tiene tanto éxito que le ayuda hasta el jefe Gorgory y no solo eso sino también abre más academias a lo largo del país y todo esto sin ir a la universidad además compite con el superintendente Chalmers dando un discurso muy motivacional y haciendo que la gente sea escuchada mientras tanto el otro solamente es machista y por eso ganaliza muy fácilmente Lisa Simpson gobernadora del estado va para presidenta y ni siquiera su dañada relación con su madre puede detenerla ahora Nate Silver lo analiza a una semana de las elecciones todas las estadísticas daban por ganadora a Lisa y así fue se convierte en la presidenta de los Estados Unidos y es la octava persona en ser presidenta sin ir a la universidad junto con George Washington a todo esto Marge anda por el vecindario y Helen Alegría la felicita por Lisa ella le pregunta si finalmente fue a la universidad y le dice que no que ahora es presidenta y que bien que lo está haciendo porque les dice a todos que ellos son lo único que tiene así que va a dedicar su vida a protegerlos pareciera que lo tiene todo pero en realidad no tiene lo más importante la aprobación de su madre y ahora entra Bart sé lo que necesitas la hierba de la presidencia ay caramba suben a la terraza y se dan con que está lleno de gente del servicio secreto obviamente para proteger a la mandataria ya cuando le dan algunos toques Bart se pone a hablar y recuerdan la vida que tuvieron y se da cuenta de que son afortunados ahora que él es dueño de dos equipos de la NBA ella le pide disculpas por las veces que fue insoportable y él le dice que si lo hubiera dicho antes quizás votaba por ella además le recuerda que mamá siempre estuvo ahí para ellos cuidándolos y todo esto era parte del plan de Bart para que se vuelva a encontrar con su madre pero Marge sigue empecinada con la idea de que no fue a la universidad y Lisa le dice que ahora es presidenta de los Estados Unidos pero antes de empezar a pelear llama una traductora para su mamá tal vez empecé con el vía izquierdo me fallabas constantemente desde luego aprecio todo lo que dices tú nunca estuviste de mi lado pero también le traduce que Marge solamente quería el bienestar para Lisa y Lisa solamente quería devolverle la bondad a toda la gente porque es lo que proviene de su madre muchas gracias ya puede irse esta traductora es fantástica denle un aumento de su madre